Los vecinos de la nuclear de Embalse, por ahí cada tanto se preocupan porque ven alguna cosa rara. Este fin de semana que pasó, algunos vecinos nos llamaron diciéndonos que veían que de la central nuclear salía humo, no vapor, salía un humo. Bueno, uno de los vecinos nos envió una imagen tomada desde su teléfono celular, que es la que estamos mostrando, y ahí se puede ver el humo. Como estamos totalmente sensibilizados por lo que ha ocurrido en Japón y por la difusión que hay de todas estas cuestiones de las centrales nucleares, y porque en realidad no tenemos confianza sobre las cosas que se hacen acá en la Argentina, porque sabemos cómo se hacen, el altísimo grado de irresponsabilidad que tienen todas nuestras dirigencias, bueno, la gente por ahí tiene derecho y puede sustentar sus dudas en eso. Llamamos nosotros, hablamos con Patricia Jaugui, de prensa de la central de Embalse, le contamos esto, le dijimos que teníamos estas imágenes, y nos dice que el humo que se percibe en el video es vapor de agua común. Esto es normal y ocurre cuando se está por hacer una prueba y se mueven las turbinas. Dice que no existe riesgo alguno y afirma que hay muchos mitos de las centrales nucleares, pero no hay riesgo en estas situaciones. Bueno, yo entiendo y le creo a lo que dice la señora Jaugui, pero como yo soy, tengo parte de mí en aquella zona y otra parte en esta zona, debo decirles a la central y a todas sus autoridades que le informen a la gente que utilicen los medios de comunicación y que existe una ley que los obliga a difundir y a preparar a la gente que vive a 60 kilómetros, creo, de 60, 50 kilómetros alrededor de las centrales. Por lo tanto, inviertan dinero en los medios de difusión de la zona para que tengan y transmitan la información, no solamente le den información a los amigos que están acostumbrados a hablar bien. Denle las herramientas y los elementos a todos para que se informen bien. Ya esta discusión la he tenido, inclusive con una autoridad, cuando estábamos en Radio Mitre, recuerdo haber tenido una discusión muy fuerte con una autoridad de la central. Por esta misma razón, por falta de información, tienen que informar. Un vecino de una central nuclear, después de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ve que sale humo de la central que la tiene a 500 metros, tiene todo el derecho a alertarse, a tener miedo, si no tiene la información respectiva. Es decir, que si nosotros no estamos dando esto, los vecinos de Embalse y esa zona pueden llegar a pensar cualquier cosa. ¿Qué hubiese sido más fácil? Llamar, alertar, utilizar a los medios, a los que están obligados a utilizar, y para los que tienen una partida de dinero que les fija la ley, avisar, miren señores, va a haber hoy un escape de vapor porque se va a realizar tal y cual maniobra, no tiene problema, no se haga drama, si lo ves y ojo. Bueno, esta es la imagen de un vecino asustado que nos llamó el domingo a la tarde. Bueno, debo decir que nos ha costado también comunicarnos con la central. Bueno, esta central iba a ser desactivada durante seis meses para hacerle trabajos de mantenimiento, no sé qué ocurrió, pero finalmente durante este año eso no va a ocurrir, la van a parar el año que viene, durante el año 2012. De todas maneras, como vos decís, la gente está muy sensibilizada porque la central permanentemente comunica a los vecinos de Embalse y la gente en líneas generales sabe cómo actuar y las torres de refrigeración cuando se hacen las pruebas son las que emiten el vapor de agua y es habitual eso también ahí, entonces creo que también hay mucho de eso. Pero tienen que decirle a la gente. Claro, pero por lo general lo comunican siempre, entonces tal vez alguna gente que no sabía la información concretamente, pero en líneas generales la población está informada. No lo comunican siempre, lo comunican mal, porque lo comunican a dos o tres radiecitos que hay allí en Embalse y la zona de influencia de la central va mucho más allá de esa ciudad, va mucho más allá. Y no todos los vecinos escuchan esas dos o tres emisoras. Medios locales. Medios locales. En el Valle de Calamuchita es muy grande, es muy grande, y no comunican a todo el valle. Y de hecho no lo comunican porque si no este televidente no hubiese mandado su video asustado. Este es un televidente oriundo de ahí, vive ahí, vive ahí. Entonces la difusión a lo mejor la harán a dos o tres medios amigos a los que le repartirán lo que la ley les obliga a que repartan para todos. Como así también equipos generadores para distintos medios de comunicación, para en caso de alarma que los medios de comunicación tengan su equipo electrógeno, etc. Hay muchas cosas previstas en la ley que yo me acuerdo, me tomé el trabajo de leer en aquel momento cuando tuve la discusión. Pero me parece que hay un problema de información, como muchos de los problemas que tenemos, un problema de difusión, de decir las cosas, no pasa nada si uno se entera de las cosas. Está bien enterarse de las cosas, porque uno sabe y obra en consecuencia. Cuando se ocultan cosas por error, por omisión, por irresponsabilidad o por ser más papista que el Papa, bueno, ocurren estas dudas y se generan estas alarmas. Y se especula. Y obviamente se especula. Y obviamente se especula.